¡Bienvenidos a mi canal! Soy GamerDani y aquí estamos en un nuevo capítulo de pokémon... sí, espera... ¡Pokemon Subsilver Not Level Locked! Bueno, perdonad por empezar así tan fail. Bueno, como recordaréis en el primer episodio haré un resumen rápido. Conseguimos nuestro pokémon Zindaquil, fuimos a ver al profesor Lane, nos entregó... bueno, fuimos a ver al señor pokémon, nos entregó el pokémon misterioso, nos llamó el profesor Lane para decir que habían robado un pokémon de su laboratorio y nos llamó diciendo que volviéramos rápidamente a su laboratorio. Aquí estamos con Dani a nivel 8, que diga, no ha curado, no ha neveleado ni nada, como sabéis, muy bien la norma del bloque, no puedo leer fuera de cámara. Y bueno, no queda mucho más que decir. Recordad chicos que esta serie se subirá por ahora, lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde. Así que vamos para allá, vamos para adelante, que tenemos prisa. Por cierto, no sé si hoy durará igual 30 minutos el episodio o durará algo menos, no lo sé, ya veré cómo va, cómo viene y cómo va todo. Así que aquí tenemos a alguien que nos interesamos. Tú eres quien ha recibido un pokémon en el laboratorio, ¿no? Vaya desperdicio dárselo a alguien tan inclinque como tú. ¿Qué pasa? ¿No entiendes nada de lo que te estoy diciendo? Bien, no me dejes alternativa, yo también tengo un buen pokémon, voy a enseñarte lo que quiero decir. ¿Qué tío? Bueno, a este tío ya sé con el nombre que le voy a poner, realmente así, pero bueno, Transcente Chico, si es chica. Nos envía un total, al principio no deberíamos tener problemas con este total, vale, vamos con un malicioso, vamos a jugar un poco con estrategia, así le tiramos, se supone que menos golpes, vale, se supone que tiene malicioso también, así que no me mola nada, pero bueno, le tiramos otro malicioso y además, hay que recordar que nuestro Sindalquip es malo en defensivo físico, y me puede dar una hostia de dos pared nariz, no me gusta nada como está jugando la perrita, así que vamos con placaje, a ver lo que le quitamos, casi un solo golpe, vale, él hace otro malicioso, este combate está ganado chicos, Dani se la sacó, bueno, has ganado pese, no le he ido todo, lo siento chicos, lo siento estoy pein, no he leído lo que decía, ha ganado, ha puesto ha ganado pese, ya estaba admitiendo su derrota, what? 70 puntos, bien, si no es a nivel 9, por ahora, en principio, a Dani no nos interesa subirle ya mucho más de nivel, sobre todo para captura de Pokémon, vale, es algo de nivel, vale, guay, nice, y hemos ganado un trance, un techo, hasta mañana, hasta mañana, en serio, he dicho hasta mañana, ponía hasta mañana, ¿quieres saber quién soy? pues soy el entrenador de Pokémon más fuerte del mundo, wow, que les pasa a ese tío, que les pasa? se define como el mayor fuerte, dame eso, es mi fichero entrenador, que se me había caído, ¿has visto mi nombre? si, he visto tú, pero bueno, es una base, bueno, continuamos y ya vamos rápidamente, bueno, no, no vamos rápidamente, cogemos aquí, vale, un Munguri, ya que tenemos lo de los Munguri, lo cogemos, vale, no nos aparece ningún Pokémon, mi idea es llegar al laboratorio rápidamente, sin enfrentamientos Pokémon, vale, y bueno, y de ahí en adelante, ya veremos lo que se hace la cosa, vale chicos, es decir, que tengo motes preparados, sobre gente que me ha apoyado en los vídeos de Pokémon, que creo que está bien darme unos motes, y bueno, ya iré dando también motes por ahí, vale, pero bueno, llegamos aquí a Pueblo, Pimavera, y... igual del Paraguay, vale, vamos a ver lo que dice el profesor, ¿qué haces tú aquí?, estamos investigando al robo, y la norma dice que el criminal siempre regresa a un lugar de los hechos, entonces no digas que tú eres el ladrón, what? Bajo es tanto, él no tiene nada que ver con el robo, yo le he visto del ladrón, es un tipo con pelas rojo... ¿Qué? ¿Te has enfrentado a él? Mmm, debe hacer un timbo bastante fuerte, no sabrás cómo se llama por casualidad. Sí, se le ha caído la ficha de entrenador y he visto cómo se llama. Bueno, realmente no lo he visto porque no lo han enseñado, pero bueno, le voy a llamar plata porque realmente a mí me enseñaba plata, así que se llame plata, 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 plata. Aunque a lo mejor le podían llamar pelirrojo, aunque creo que no he visto. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer, no? Chicos, continuamos bien, así que su nombre es plata, sí, es su nombre. ¿Por qué no? ¡Gracias por tu colaboración! Ahora toca subirle la vista a ese tipo pelirrojo, ¡manos a la obra! Y nunca la capturan a ese tío pelirrojo, eh. Y nunca capturan a ese tío pelirrojo, chicos. Menos mal, que ya no sospeisen de ti, bros. Bueno, luego nos vemos. ¡Hasta luego, bros! ¡Eh, bros! ¡Menuda desgracia! ¡Oh sí! ¿Cuál era el gran descubrimiento del señor Pokémon? Bueno, entregamos el huevo misterioso, ¿vale? ¡Guay guay! ¿Qué es esto? Parece un huevo, pero reconozco que nunca había visto uno de estas características hasta ahora. De todos modos, ya es un costumbre que el señor Pokémon siga armando alboroto por cosas tan banales como un simple huevo a estas alturas, aunque tampoco podemos dar por sentado que no tenga nada en especial. Y ya que me lo has extraído, de acuerdo, me lo quedaré aquí para ir estudiando. ¿Eh? ¿Qué? ¿El profesor Wu te dio una poca de bros? ¿En serio? De eso es estupendo, el profesor Wu tiene un don especial por ver el potencial de un entrenador solo con miro. Vaya, vaya. No es que yo pensara que eras un entrenador cualquiera, pero la verdad es que esto resulta bastante interesante. También veo que el Pokémon que te di te ha cogido bastante cariño. Muy bien, creo que podrías atreverte con los líderes de gimnasio y así conseguirá vencerlos a todos y seguirás paso a serie. Eh, lo siento chicos, un 90 segundos. El siguiente paso sería aspirar a la ley del título del campeón Pokémon. Vale, aunque eso no es el mockup de pavo, de momento el gimnasio ciudad malva es el que está más cerca de aquí, dado tu potencial no creo que te dé muchos problemas. Si tú lo dices, Rob, si piensas ir a distraerlo libre de los gimnasios, te espera un viaje bastante largo. Antes de partir deberías ir a ver a tu madre. Pues nada, nos vamos a ver a mamá. Mamá, que me voy. Mamá, me voy, me voy, me voy, mamá. Oh, un buff. Vale. Es un buff fácil, sencillo de restaurar, ¿vale? Así que, venga. ¿Te vas en busca de aventuras? No. Está bien. Puedes contar con Tomia para allá, pero ¿cómo podría ayudarte? Ya lo sé, cada vez que ganas algo de dinero, yo puedo ir guardando. Es muy importante ahorrar dinero para un viaje catalán. ¿Quieres que te guarde el dinero? Sí, es importantísimo que guarde el dinero, ¿vale? Ya no porque tenga luego más dinero, ¿no? Pero compra cosas y puede comprar una piedra lunar que puede ser bastante interesante, ¿vale, chicos? Pero bueno, antes de salir de aquí, quiero entrar aquí arriba, que no sé si hay algún objeto interesante. No, no hay nada. A ver lo que nos dice esta. ¡Hola, bros! Mi marido siempre es tu amigo, pero espero que esté bien. Cuando me... 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 bebe... ¿En bebe? En la investigación del Pokémon se olvida hasta de comer. En bebe. Sí, en bebe. Lo siento, chicos. Eh... Cuando sea mayor ayudará a mi padre. Voy a seguir ganando un profesor Pokémon. Oye, por tanto, no te queda el trabajo. Tienes que jubilar al profesor y ese no se jubila así como así. Joder, con lo cujo. Hoy ya están los bugs a la orden del día, chicos. ¡Guau, tu poca ya ha salido impresionante! Sí. Bueno, nos vamos y aquí nos está esperando nuestra amiga Lira. Hola Lira, ¿qué nos vamos a hacer? ¡Ah, qué? Aquí está. ¡Blas! ¡Hola, Pokeball! ¡Puedes trabar Pokémon salvajes! ¡Ven conmigo! Vale. ¡Pumba, pumba! ¡Pumba, pumba! ¡Pumba, pumba! ¡Chun, chun, chun! ¡Chun, chun, chun! Así es como se hace, ¿ves? ¡Oh, que no lo has visto bien! Vale, te lo enseñaré otra vez. ¡Acércate! Muy bien. Nos tenemos que tragar esto, ¿vale, chicos? Es algo muy importante, ¿vale? Cómo capturar un Pokémon, ¿vale? Esto es una cosa que se va a quedar desfasado, ¿vale? Va a quedar desfasado, por lo menos con el siguiente juego de Pokémon. Porque te va a decir, debilitarte Pokémon para poder luego lanzarle a la Pokémon. Y no vas a debilitar el Pokémon y no vas a poder lanzarle la Pokémon, chicos. Es algo... es algo... inimaginable. Lo que nos han vendido. Nos han vendido una moto durante casi... Cuántos años de Pokémon, desde el 96, 97 por lo menos, ¿no? Imagina, casi 20 años o 20 y tantos años de Pokémon. Nos han vendido... ¡Hay que debilitar al Pokémon para que ahora no haya que debilitarlo! ¡Está bien, chicos! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Pero bueno, chicos, da igual. La verdad este capítulo lo estoy grabando antes del E3 de Nintendo. Y bueno, la verdad de lo que he visto del juego, de los vídeos, hay cosas bastante interesantes. Y bueno, creo que Nintendo se va a quedar un poquito atrás como no haya algo muy gordo. O algo que no hayan enseñado. Creo que se va a quedar un poco atrás en el E3. Pero bueno, que se la va a hacer. Así es, ¿cómo se hace? ¿Ves? Cuando más debilitas al oponente, más fácil te será atrapar así. Y también si lo duermes. Ahora deberías trabajar por tu cuenta. A ver cómo haces el E3. Toma, ya estoy captura a Pokémon. Os obtenía las Pokéballs. Os obtenía las Pokéballs. ¡Hasta la vista! Bueno, chicos, aquí... Este no lo voy a poder evitar. Vale, primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que un... Rattata. Como lo sabía, era Rattata. Tenía que ser Rattata, eh chicos. A ver, no sé si tirarle la Pokéball directamente. Vale. Voy a intentar tirarle la Pokéball directamente. Estoy en un nivel muy elevado. Y... Tengo miedo de matarlo. Dos. Tres. ¡Cachao! Vale, capturamos a Rattata, vale chicos. Aquí tenemos a nuestro Rattata. Nuestro primer Pokémon de ruta, vale. Y bueno, y no me ha dejado dar... Mi... Mi... Mi sincera opinión, vale. Vive allí donde haya comida disponible. Busca todo el día sin descanso o algo como este. ¿Quieres ponerle...? Sí, vamos a ponerle un mote. Como no lo voy a utilizar prácticamente como no sea de M.O. Porque realmente recordad que... Este juego no puedo leblear fuera de cámara. Así que... No le voy a leblear ni delante de cámara. Le voy a llamar Rattatui. Ya está, Rattatui. ¿Por qué? ¿Para qué lo habéis estado en los anuncios de Kindle Girls? Rattatui. 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 No sé cómo se escribe, vale. Realmente, pero bueno. Rattatui. Rattatui. Seguramente que se escriba de otra manera. Pero bueno. Voy a llamarle así. Rattatui. Así. Que mola más. Vale. Pero bueno. Le llamo así. Vale. Vamos a ver cómo nos ha salido. Vale. Y decir que... Que esto. A ver. A lo que iba. Ataque. Mal o un ataque. En serio. Fuga. Menos mal que es un maldito Rattatai. Y no lo que utilices para nada chicos. Pero bueno. Decir. Que... A ver. En esta primera ruta. Me podían salir. Pidgey. Rattatats. Y Sentret. A ver. Rattatats. Me venía bien capturarle ahora. Para quitármelo de medio. Para la siguiente ruta. Después Pidgey. Para el equipo futuro. Venía bien. Vale. Y Sentret. Si hubiera capturado un Sentret. Con recogida. Me hubiera venido genial. Porque Sentret. Creo que ya no se capturan así de tan fácilmente. Vale. Pero bueno. Como veis. Sale ahora un Sentret. Si. Este hubiera sido bastante bien. Para tenerla ahí. Y si tiene recogida. Sería. Ya empecemos. Ya empecemos. Que tengo. Voy a ir a curar chicos. En serio. Eh. Cyndaquil. Que haces. Por favor. Amor mío. Que haces. Que ha fallado los placajes. En serio. En serio. Ha fallado los placajes. En serio. Vale. Dos. Dos placajes. Que ha fallado estos. Hemos perdido aquí. Medio. Dos minutos. Hemos perdido aquí. Vale. Y bueno. Guay. Eh. Y eso. Es decir. Que de esta ruta. Era lo mejor. Bueno. Hay un bug. Vale. Cuantos bugs me van a salir en estos. Vale. Me van a salir cada dos pasos. Un Pokémon. Vale. Pigeon. Me han salido los tres Pokémon. Y bueno. Había un cuarto que me podía haber salido. Pero. Ese era para jugar de noche. Era para. Era. Huchut. Huchut. Si. Huchut. Huchut. Me podía haber salido. Si. Estuviera jugando de noche. Me podía haber salido fácilmente un Huchut. Me parece que sustituye prácticamente a todos. Y. Era el que mayor rango tenía. No estaría mal entre Huchut y Pidgey. Yo creo que me hubiera quedado con Pidgey. Vale. Pero. Huchut tampoco hubiera estado del todo mal. Eres un volador. Aprenda que hay tipos psíquicos. Y. Puedes dar tras tras. Vale. Y. Bueno. Estoy medio peleando un poco para ir leveleándolo. Vale. Chicos. Esto es así. Vale. Esto va a ser así. Ya me ocurrió en el primer episodio. Le peleé. Aunque. En el primer episodio. Me costó un montón. Que me salieron Pokémon. Y ahora mismo. Me está saliendo un montón. Un montón. Maldito fucking Pokémon. Vale. Bueno. Ahí hay una ruta. Que quiero volver. Vale. Vale. Pero antes. Tengo que ir al centro Pokémon. Y a comprar una Pokéball. Y si me dejan. Si me dejan. Si me dejan chicos. Solo sale Pidgey. Como veis. No me interesaría. Tampoco subir a este. Demasiado de nivel de A. A Dani. Simplemente por. Por. Tema captura. Por tema captura. Solo. Eso. Vamos. Placaje. Y. Adiós. 15%. Bueno. 15%. Si. 15 puntos de experiencia. Vale. Pero bueno. Sigamos. Y vamos al centro Pokémon. Compramos Pokéballs. Porque no me quiero quedar sin Pokéballs. Y vamos a capturar dos nuevos Pokémon de ruta. Dos. 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 Vale. Curamos. Vamos. Vamos. Y bueno. Y hoy. Toca día de captura. Vale. Rattata ha sido. Bueno. Me he quitado un objetivo del medio. Vale. Quitarme un Rattata del medio de la ruta. Vale. Ese era uno de mis objetivos. Porque Rattata te van a salir. Miles. Yendo más para adelante. Me van a salir miles de Rattatas. Y no mola mucho. Para eso. Que te salgan Rattatas. Y venga a capturar Rattatas. Mientras Rattata la voy a tener ahí. Por si acaso lo necesito. Y voy a pillar. Sí. 17 Pokéballs. Me voy a gastar todo en Pokéballs. Vale chicos. Y me van a dar un honor wall. Un honor wall extra. Y bueno. Volvemos a esa ruta. Y vamos a intentar capturar. En esa ruta. Me parece que salen Rattatas. Y Giodu. Sobre todo. Bueno. Rattatas y Giodu. Vale. Así que. Mi clave. Es capturar a Giodu. La clave. Vale. Capturar un Giodu. Y. Y. Sería clave. Para el equipo. Y para el futuro gimnasio. De Ciudad Malva. Que es de tipo. Volador. Volador. Vale. Así que. Vamos allá. Ruta 46. Nueva ruta. Vamos a intentar capturar. A ver que Pokémon nos hace. Primer Pokémon. De ruta. Que es. Ni más. Ni menos. Que un Giodu. Vale. Nivel 2. Fácil. Sencillo. Bueno. Sencillo no lo sé. Fácil es. La caja. A ver lo que le quitamos. Vale. 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 Y es hembra. Chicos. Otro hembra. En serio. Otro fucking hembra. Ehh. Ehh. Va a haber un equipo de hembra. Se me llegue para abajo. Jajaja. Ehh. Me voy a hacer. Otro placaje. Aunque. Creo que ya se capturaría. Y va a ser fácil. Sencillo. Vale. Buf. Es que no me quiero arriesgar al crítico. Vale. Ehh. Voy a capturarle. Y. Bueno. Que vale. 1 2 3. Cachado. Yudir a mi equipo. A ver. Espero que haya salido con robustez. Vale. Ehh. Sería clave. Esto que salga con robustez. Vale. Sería super clave. usa sus brazos para escalar montañas escarpadas, si se ve enfada balancea sus cumbres bueno, ¿quieres ponerle un botón? sí, le voy a llamar alex, porque se llama alex por el suscriptor alex pocket trainer, me apoya, le llamo a alex, como es un nombre medio uniset alex alex se puede llamar en muchas formas, pero bueno, te quiero decir que es un diodo, va a estar en mi equipo y seguramente si no me lo matan, esté en mi equipo, vamos a ver cómo nos ha salido este diodo y bueno, y toca objetivo al once a tinder queen para mi edosa, en serio, baja ataque y sube velocidad en serio, bueno, por lo menos tiene robustez, vale, por lo menos tiene robustez, pero que baje el ataque no me mola nada para subir velocidad, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? es el diodo que nos ha tocado puede capturar a lo mejor alguno más adelante, pero creo que no me interesa, me interesa ya coger y entrenarle a tope, igual que al cindar queen, al cindar queen me interesa entrenarle a nivel once al que aprenda ascuas y ir tirando de yu otro centre, vale, no pongo a yu ahora ya de primera porque está totalmente limitado, si tuviera energía totalmente necesitado, pues iba con yu otro, vale, pero que baje el ataque miedosa, puede ser una gran naturaleza para alguno de los pokémons, pero no es justamente el mejor que le hubiera subido el ataque físico, pero bueno, no se puede pedir todo en esta vida, vale, intentaremos tener el ataque físico a tope porque la teca especial, creerme, no tiene prácticamente la teca inicial, pero bueno, subimos a nivel 10 a Dani, bien, guay, fantástico y aprendemos ascuas, ah, lo aprende al 10, vale, entonces ya no hace falta, a ver, sí que hace falta entrenarle porque lo voy a seguir neveleando, pero ahora me es más fácil derrotar a los pokémons, como veis, me sale 20 mil pokémons y vamos a ver en la siguiente ruta, en la siguiente ruta hay unos pokémons interesantes y otros no tanto, vale porque a ver, me puede salir, venga ya, otro pokémons tío, es que esta ruta es interminable, la otra vez no me dio tanto problema en la ruta todo hay que decir, ascuas, 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 adiós, vale, me han salido 20 mil pokémons en esta ruta, vale lo siento chicos por perder aquí tanto tiempo, no tenía pensado perder tanto, pero es lo que toca curamos y vamos para la ruta de arriba, y vamos allá, vamos a empezar la ruta, capturamos pokémons de ruta espero que no me salga un Wither, no quiero un Wither realmente, a ver, puede llegar a ser muy bueno Bidrill o un Caterpie también, aunque me parece que en esta edición Caterpie no sale, pero prefiero que me salga el pajarito, vale prefiero que me salga el pajarito, porque sí, soy más de pajarito pero bueno, vamos allá, vamos a ver que pokémon de ruta nos sale, primero pokémon de ruta que es ni más ni menos que un Pige bien, dentro de lo malo, no es malo, vale, vamos con un plateaje, otro hembra, equipo de hembra, vale, vale, vale equipo de hembra chicos, cogemos, tiramos, y pokémon lo siento palazos, lo siento estoy seguro, lo siento, lo siento, lo siento lo siento, lo siento ¿se ha capturado en serio? ¿en serio no se ha capturado? venga, otra pokémon la voy a utilizarla nuevo contigo eh, no eres un fucking paciente uno, dos, tres gacha, vale bien, 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 tenemos el objetivo completado de las primeras rutas está el objetivo completado, vale, eran Piki y Yodu, lo que quería, y los tengo aquí común en zona de hierba y bosque es muy dócil y oyente a sus enemigos le mando arena ¿quieres ponerle un mote? sí eh, le voy a llamar A.V.Pere A.V.Pere vale, eh, siento no he pronunciado muy bien el nombre, vale es de un suscriptor que me comentó y todo A.V.Pret A.Pret A.Pret vale, A.Pret vale, A.V.Pere vale, A.Pret es nuestro Piki vale, voy a curar y bueno, voy a empezar a voy a empezar la ruta, vale, voy a seguir un poco voy a hacer algún combate por lo menos, vale eh, sé que he perdido mucho bueno, no he perdido tiempo porque el juego es así, chicos este no el nivel bloque es así, vale hay que ir, y bueno, y hemos capturado Pokémon, vale, tenemos un equipo de chicas ahora mismo en el equipo eh, es que es que da pena, un poco de pena, pero es de un equipo de chicas, eh, vamos a ver como nos ha salido PG, pero bueno, el primero que voy a levelear es a Alex, creo que me interesa más que al Piki, vale Ratatouille se va a quedar atrás, eh pero ataque y baja defensa uh, sumo de la invasión pues como no está confuso bueno, bueno, bueno lo del ataque, pues bueno, eh, tiene ataques de volador tipo físico, vale, así que vale, guay, no está mal del todo que le baje la defensa malo, aunque no suelen tener mucha defensa pero bueno, vamos a continuar y aquí nos sale otro Pokémon y otro Piki, vale vamos con Alex, que por cierto, quiero recordar que Alex también es, bueno no es un Geodu, vale pero sí que es que es la fusión de Geodu y Avalon Avalon se llama? sí, creo que sí, se llama Avalon así que viene genial, vale bueno, nos han quitado dos PS, bueno, nosotros le quitamos más, vale una roca, y bueno y lo malo es que, es que le han tenido que bajar el ataque, en serio es que eso es lo malo de este Geodu vale, el ataque, se han bajado y como veis, tiro aquí en medio ahora chicos, voy a poner un poquito a tu vale, porque si no y 5 PS eh, tengo que curarle, si quiero utilizarle un poco en el combate, hay que curarlo lo siento chicos, esto va a ser así eh... en serio tengo que buscar otra sintonía para los no creo que pase nada el juego, pero que salgan tantos bugs es un problema vale chicos, que salgan tantos bugs es un maldito problema pero bueno, seguimos, salimos y vamos a ver si continuamos, vale el Geodu no estaba muerto, se ha quedado 5 meses y el problema es su ataque vale malditos fucking pokemon vale voy a a ver, podía pelear con él, vale pero voy a huir para avanzar un poco vale, y bueno, y es un Wither aunque a lo mejor me hubiera dado para subir al nivel al nivel 5, vale bueno, al nivel siguiente, al nivel 3 pero ahora mismo no me he hecho cogemos un Withery, vale y continuamos a ver si podemos salir en serio, van a salir de los juegos de los malditos Wither vale, no quiero que me venene así que, por eso huyo realmente vale, en serio no puedo no puedo ir en serio en serio no puedo subir del maldito Withery me quedo un poco en serio me va a bajar la velocidad seguro que la ataco y me empieza a atacar con pistola esto, parado pero bueno, vamos allá, vamos con un joven Chano creo que es este de los malditos Withery un joven Chano perdí así que estoy buscando más Pokémon espera, para ser débil venga por ser débil quiere luchar conmigo en serio como en Chano en serio la ataca que nivel vamos a probar voy a probar con un Black Panther, vale a verlo conmiguita 2 PS yo que le quito vale ataque rápido en serio en ella ataque rápido WTF joder es que que poco tío es que estoy pensando si llevar a este jude en el equipo realmente porque es que no me sirve como es que no me sirve en plan placaje es que no me sirve no tiene ataques físicos y eso es un problema bueno a ver tiene ataques físicos pero el ataque físico que tiene y encima me hacía crítico asco vamos siento si se ha luchado algo no sube de nivel tampoco venga ya tío venga ya no sube ya no me queda un pokemon para luchar no sube de nivel dime me das tu número de teléfono cuanta llamare cuando quieras no no quiero número de teléfono que no me de nada interés vamos a pelear contra este y dejamos el episodio vale chicos entrenas pokemon verdad pues entonces muchachos a ver si sube de nivel este jude porque me ha trolleado yo creia que iba a subir igualmente pero me ha trolleado y bueno vamos con placaje a ver lo que me quita este minji ps a ver lo que le quito yo por favor quítale algo más joder 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 en serio es que le veo me entra me entra una cosa que quite tan poco siendo jude es que el placaje me ha matado el placaje es que me ha matado el placaje no la fuerza de que tenga menos ataque ufff ufff voy a cambiar pues la mosca pero pero es que es que que suba el ataque por favor que suba el ataque porque es malo en ataque si es muy rápido pero si es malo en ataque no me conviene mucho si es malo en ataque me dimitamos al pidgey subirá de nivel 10 puntos de experiencia en serio no es mal que sube pero otro rata voy a seguir con Dani aunque bueno este está mal nivelado pero menos madre mía golpe crítico asco encima crítico adiós rata menos mal menos mal chicos no se lo que voy a hacer con este jiu la verdad encima es a mauro que extraño creí que ganaría si yo también creí que ganaría pero bueno chicos ya llegamos aquí a ver lo que pone a ver esto no pista de entrenadores nos robes pokemon 2,3 ah pues nada chicos voy a ir al centro pokemon lo vamos a dejar por aquí ya para que no se me vaya ya tan largo el vídeo vale lo dejo justamente del centro pokemon hemos capturado pokemon con naturaleza bueno el dios sobre todo la verdad es que me ha decepcionado un poco tiene muy poco ataque físico eh y ya veremos ya veremos con este judo que pasa si sigo manteniendo o no por cierto el civil me se olvidaba si me salen pokemon repetidos en otras rutas a ver tengo la opción de de dar porque ya le tengo ya le tengo capturado y no lo si no lo quiero capturar no capturarme pero si quiero capturar a un pokemon por ejemplo un trojudo de nivel si me sale uno de nivel 15 y le tengo a nivel 5 y quiero capturar a nivel 15 tengo opción de capturarle y si quiero meterlo en mi equipo meterlo en mi equipo eso entenderlo vale pero bueno chicos pues mientras dejo el episodio por aquí espero que os ha gustado si ha sido así me encantaría dejarais un like bueno un like que dejais vuestros comentarios si me queréis decir algún consejo ayuda que compartáis el vídeo con vuestros amigos familia zombie, vampiros animales, mascotas y con todo el mundo lo que queráis recordar que esta serie son lunes, miércoles y viernes a las 6 de la tarde y bueno que decir más que nos vemos en el siguiente capítulo con más y mucho mejor adiós si nos vemos en el próximo vídeo con lots de matrimonial i en el siguiente capítulo ¡Vamos!